La Comisión de Recursos Hídricos despachó el proyecto de ley sobre la desalinización de agua de mar, que ahora será revisado por la Comisión de Hacienda. Este proyecto busca regular el uso del agua de mar para consumo humano y actividades productivas, estableciendo una estrategia nacional y un marco legal para ordenar la construcción de plantas desaladoras en Chile. Con el Ministerio de Defensa encargado de autorizar concesiones y la empresa pública Econza involucrada en el proceso, se busca garantizar un uso eficiente y sostenible del agua desalinizada en medio de la crisis hídrica del país. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.